hola bienvenidos a mi canal yo soy alberto vargas hoy ya es nueve de febrero del año dos mil dos mil veinticuatro estamos a nueve días de las elecciones del año dos mil veinticuatro las municipales y ya el próximo el domingo del próximo fin de semana no de este sino del otro fin de semana van a ser las elecciones municipales en todo el país ciento cincuenta y ocho alcaldes van a ser electos y mil y pico de regidores esta campaña ha sido tímida en comparación con otras campañas uno que ha vivido tantas campañas políticas yo estoy viendo campañas o tengo recuerdos de memorial de campañas políticas someramente dos mil mil novecientos ochenta y seis aunque yo nací en el 80 pero no recuerdo al 82 siendo honesto yo era muy niño la de mil novecientos noventa cuando se disputaron la presidencia de forma muy cerrada joaquín balaguer y el profesor juan bosch mil novecientos noventa y cuatro incluido todos los acuerdos de modernizar el sistema electoral dominicano que se llegaron previo a esa elección y que llevaron a que en el año 93 pues el país se embarcara en una en la recolección de y actualización de datos de muchísima gente en 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 el país o sea del padrón electoral y se unificó en una nueva cédula que era la azul luego en el 94 el proceso electoral nuevamente donde se disputó estrechamente la presidencia joaquín balaguer con josé francisco peña gómez vendría a la crisis de electoral post electoral de esa de esa época de ese año que traería un acuerdo y una reforma constitucional que acortaría dos años la presidencia de balaguer y ya en el 95 estamos embarcados de nuevo en más campañas y en el 96 peña aspiró a la presidencia nuevamente pierde de leonel en el año 98 elecciones municipales peña aspirar alcalde fallece en el proceso el 10 de mayo del 98 el prd barre con en esas elecciones hipólito en el 2000 2002 barre el prd prácticamente con todos los senadores del país el pld apenas logra ganar en santo domingo la senaduría y el alcalde 2006 2004 leonel retorna al poder unas elecciones muy definidas una crisis del año previo producto de la quiebra bancaria que hubo en el país provocó que no sólo que mucha gente votará masivamente sino que mucha gente se fuera al país y en el año 2006 nuevamente elecciones el pld barre a nivel municipal y a nivel y a nivel congresual 2008 leonel es reelecto nuevamente 2010 se promulga la nueva constitución que estableció que las siguientes elecciones que serían ese año los alcaldes y los diputados y senadores y los regidores serían por seis años para unificar las elecciones en un mismo año a partir del 2016 y en el 16 pues el electo danilo triunfo abrumador el pld gana se funda el prm par de años previos y en ese proceso en el año 2015 en ese proceso pues el el pld empieza a desgastarse en el poder y acercaba a los ya tenía 12 años gobernando en el 2016 gana danilo entre en un proceso de crisis el partido porque ya venía de un conflicto interno del año 2015 cuando se impuso la reelección de danilo y la reforma constitucional que le permitió ir por cuatro años más y ya en el 2017 comienza a cambiar y a reconfigurarse el panorama político en el país todas esas elecciones que yo he mencionado que yo he vivido que yo recuerdo fueron elecciones muy intensas las congresuales las residenciales a partir del 16 que fueron juntas las elecciones en ese mayo y la del 2020 que es indudable creo que la elección más importante que hemos tenido desde el año 96 desde el año 96 esa elección era la más importante porque estaba en juego pues la continuidad del en el poder del danilismo a través de su candidato gonzalo castillo la retención del poder y el control de de la mayoría de los municipios del país por parte del pld y esa división que se produjo meses antes de las elecciones producto de el pataleo de leonel que no aceptaba dice hasta el día de hoy que le hicieron fraude con un algoritmo pero perdió leonel perdió claro que le hicieron trampa pero la trampa la trampa era legal la trampa era permitida no fue no fue que le echaron votos de más no no la trampa fue legal empezaron a poner a votar gente y mandaron gente para la fila de votación en el sur movilizaron en el sur y la diferencia fue de 20 mil votos entre él y gonzalo pero no como el presidente fernández ha firmado sin mostrar ninguna prueba sin evidencia nada de que hubo una un fraude ya febrero del 2020 lo recordamos aquel plan siniestro llevado a cabo para abortar unas elecciones que todos los involucrados en ese hecho fueron premiados y muy bien premiados por lo que hoy gobiernan y bueno recordamos ya julio del 2000 2020 5 de julio que fue movida para esa fecha la elección producto del encierro de la pandemia que estábamos viviendo en el 2020 y uno esperaba que aún siendo tan difícil aquella elección por la crisis de febrero por tener que hacer elecciones luego en marzo de ese año por la pandemia que trajo un encierro que llevó a que la junta reprogramara para julio y que muchos saliéramos a votar temerosos con mascarilla a nuestros centros de votación otros ni siquiera se animaron a hacerlo hubo una gran abstención y luis abinader fue electo presidente y juró gobernar cumplir y hacer cumplir las leyes la república dominicana y gobernar para todos los dominicanos y creo y estoy convencido de que en el 16 de agosto del año que viene luis abinader pues volverá a ser presidente de la república por cuatro años más ya veremos cómo le va lo cierto es que el prm ha hecho todo para ganar el pld y la fuerza del pueblo y la oposición han hecho todo para perder el prm ha llevado a cabo durante estos cuatro años acciones que han desarticulado básicamente la moral y la capacidad de combatir en la política con con fuerza con ánimo el prm ha hecho lo que hace cualquier partido que está fresco en el poder consolidar su poder atraer la mayor cantidad de activos políticos que le puedan atraer o garantizar a ellos ganar una elección con facilidad creo que ha llevado a cabo una de las yo nunca he visto un gobierno que manipule que tenga más cooptada la opinión pública sometida a través de los presupuestos de publicidad a los grandes medios de comunicación y que las voces críticas de manera voluntaria del pasado de manera voluntaria se han ido al exilio honestamente se han exiliado todas las voces críticas de este país y aunque han surgido nuevas voces ha extrañado lo que ha pasado han desaparecido otras porque han muerto etcétera pero en este proceso de cuatro años pero ciertamente es que lo que ha pasado en estos cuatro años hasta a mí mismo me ha extrañado lo cierto es que el prm luce imbatible se ve un partido invencible y asimismo lució durante mucho tiempo el PLD pero todo pasa todo el mundo se desgasta la política desgasta a los partidos desgasta el poder también desgasta entonces llegamos a unas elecciones donde hemos visto pocas propuestas hemos visto poca conversación en torno a los grandes temas que afectan la vida de la gente y sus posibles soluciones no hemos visto casi nada en estas en este primer tramo de las elecciones aquí yo he entrevistado en lo que va de elección a Domingo Contreras en el programa Ritmo de la Mañana cuando antes de la elección una especie como de España boba el proceso de las primarias fue una cosa sin gusto sin sabor no hubo lo que tal vez tuvimos en el 2019 que tuvimos precandidatos a la presidencia visitando el programa que tuvimos candidatos a la presidencia que vinieron que las grandes voces que hoy gobiernan estuvieron muy presentes en aquellos años previos al 2020 aquí en el ritmo de la mañana y mi termómetro es que independientemente de si no le da su maldita gana de venir al que no quiera venir que su maldito problema ciertamente he notado lo mismo en los grandes programas las grandes voces críticas algunas de ellas del pasado se han callado o porque les conviene o porque los han callado a golpe de presupuesto de publicidad pero también los políticos que en el pasado señalaban todo lo malo que siguen fuera del poder están también muy silenciados una cosa increíble y no están aliados al poder una cosa tremenda decía que aquí hemos tenido a Domingo Contreras y dos regidores y dos regidores hubo años en lo que nosotros aquí toda la semana durante el proceso electoral teníamos a alguien algún candidato a diputado algún candidato a a regidor algún candidato a alcalde hubo un año en 2010 donde nosotros tuvimos que dedicar un día completo en el programa no mentira tres días completos consecutivos en el programa para hablar con candidatos políticos y que le mostraron sus ideas a la audiencia joven que nos escuchaba en el 2012 nos visitó Danilo y nos plantó Hipólito luego llamaría en el 2010 tuvimos aquí a la mayoría de liderazgo político hay como hay algo que en este año no se ha dado como en otras ocasiones y yo he sentido que no sé estas elecciones son extrañas por lo vacía por los por lo huecas que son y yo asumo que es posiblemente por una oposición de descapitalizada desmoralizada conocedora de que va a perder y perderá feo y posiblemente de una de una de un partido gobernante que se que está sólido que está que luce imbatible y que sus candidatos en muchos lugares son productos de componendas compra de conciencia el volatalanquerismo etcétera y ha desarticulado en muchos lugares candidaturas y estructuras de 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 poder que o de vocación de poder que pudieron haber sido competitivas en estas elecciones lo cierto es que dentro de nueve días vamos a ir a votar ¿por qué? por costumbre honestamente por costumbre porque por ejemplo yo que voto en Santo Domingo Norte he visto una que otra entrevista vi una entrevista del candidato del actual alcalde de la ciudad de Santo Domingo Norte en el periódico Diario Libre no estoy diciendo que no haya dado otras y una que otra entrevista que lo hemos visto en programas como el mismo programas de 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 telemicro etcétera pero pero no ha habido una intención de los candidatos abrirse a los medios igual Betty Betty ha tenido muy poca presencia en los medios de comunicación es candidata alcalde la actual alcaldesa del distrito nacional creo que la única entrevista que yo le he visto fue la que dio en el programa de Bolívar Valera no no se ha dado otras bueno no han tenido la repercusión que tuvo esa en Santiago posiblemente Víctor y Ulises estén activos en los medios del Cibao ya y no puedo medir porque no vivo en el Cibao aunque hoy estamos en la época del internet pero también por las ocupaciones propias de mi trabajo y por las cosas que me ocupan pues no he visto como en otros años a los candidatos alcalde de esa ciudad activos en los medios nacionales y que hablar de la Vega el otro día fue en una entrevista en hoy mismo en una transmisión que se hizo a inicio de febrero desde la ciudad de la Vega lo cierto es que estas elecciones lucen pálidas lucen tímidas carecen de propuestas el gran el gran el gran ancor la gran ancla para esta campaña el gran protagonista ha sido Luis Abinader que encabeza la publicidad de los candidatos alcalde el presidente de la república o sea hay muchas cosas que de verdad hay que hay que hay que evaluar de esta elección y ver que sale de aquí para los próximos cuatro años lo cierto es que en una semana pues se sabrá si las encuestas han acertado o no extrañamente las grandes encuestadoras no han hecho encuestas para ni siquiera las grandes ciudades como Santo Domingo Santiago La Vega La Romana San Pedro San Cristóbal no no lo han hecho en otros años lo llegaron a hacer en el 98 Gallup publicó una cantidad enorme de encuestas también lo hizo el centro económico del Cibao 98 2002 2006 veíamos más activos o sea hay algo extraño que está pasando y lo cierto es que independientemente de que yo sé de que el PRM va a barrer pero esperaba otro desempeño de la oposición los peleadistas no han accionado en la oposición como lo hacían desde el poder se le olvidó cómo hacer la oposición se le olvidó cómo conquistar el voto se le olvidó trabajar política eso es lo que yo puedo intuir de todo esto además de que hay un montón de propuestas rancias que no creo que calen ni que ganen tracción en el votante nos vemos en un próximo video